o pachuco madafocas que onda canales pues aquí su amigo pachuco traenos otro vídeo ahora les traigo este unboxing sobre mortal kombat x que es la colección de la edición de conexión para playstation 4 el cual pues bueno hasta apenas lo pudiera traer en esta ya que el día que se tocaba traerlo supuestamente ups no llegó y pues bueno me tuve que esperar otro día después pues no estuve muy cansado todo trabajé mucho y pues bueno no pude por él pero hoy si dije no ni madres voy y lo traigo así que aquí está y pues vamos a ver qué trae esto no ya que pues bueno se me hizo un poquito caro pero bueno no fue tanto sin embargo vamos a ver si valió la pena y pues yo me había adelantado un poquito abrir a quitarle el plástico y es que se deja me gusta la caja suavecita y bueno como ven ahí mortal kombat x es la caja me gustan las letras doradillas trae su respectiva equis espuma o como se llama eso no sé qué es esto prueba de autenticidad que es una edición limitada pues buenas que también trae más protección y aquí está finalmente pues bueno tiene una superficie de plástico bien chida bien smooth no es el origen el el antiguo y test de una nueva versión parece ser a ésta ahora se ve bien y parece ser que no trae nada más parece que trae una base o algo así que pues no parece que ser que no esto va aquí ya está así listo qué lado les gusta más se ve bien me gusta me gusta está bien no está mal puede ser un poquito mejor pero bueno en fin ahí está esa es la edición limitada o de colección así que voy a analizar el juego playstation 4 mortal kombat es así que el juego ahí está a la izquierda como podemos ver también trae aquí si los perros de naron va van a ustedes poder jugar como goro este en mitad hombre y mitad cepa lo chingo que es a traer el código acá atrás cuidado con eso trae esto que es trae para jugar como con cuatro a jugadores más ya sea jason o invitados y pues que más los códigos también o es para poder jugar con la versión de escorpión en dorado el cual se ve ahí así que bueno ese es todo el meollo del asunto pues bueno carnales eso fue todo por hoy ya les saben a este es lo que traía esta cosa así que pues bueno denle un like denle dos suscríbanse y pues bueno nos vemos hasta el próximo vídeo ya saben su amigo pachuco se despide hasta la próxima peace a la vez a la vez a la vez